El barrio Villa Esperanza está ubicado en la zona este de Estelí. Este barrio cuenta con más de 4.000 habitantes. Antes en este barrio se hablaba de inseguridad, pero gracias a las buenas coordinaciones de la comunidad y las autoridades, los habitantes de este sector ya podrán contar con su propia estación policial. Queremos hacer una delegación de policía en el costado oeste de la escuela de Villa Esperanza. Tenemos espacio, ya tenemos el plano, ya comenzamos a comprar material. La señora licenciada Perla Soledad Castillo también es una diputada que nos dijo que arrancáramos y que también nos iban a apoyar. Hemos platicado también con nuestra comisionada Hidalgo y ya nos ha dicho que vamos adelante. Don Héctor Cano, quien es líder de este barrio, expresó que esta iniciativa nace, ya que en este sector, por ser tan grande, necesitan más presencia policial y que para ellos la mejor manera es teniendo esta estación, que no solo beneficiará al Villa Esperanza, sino también a los barrios aledaños. Un barrio de 4.000 habitantes con 886 casas, ¿verdad? Y es una población bastante grande. Y vos sabes que con, como dice el dicho, una golondrina en un solo verano, con un solo policía no se va a cubrir todo el barrio. Entonces, como hay personas, ¿verdad? Como policía voluntario, claro que necesitamos más números de nuestra policía. Entonces, eso va a tener una repercusión bastante en la población porque también hay personas que van a abocarse a nosotros, ya están dispuestos a apoyar a la policía. Los habitantes del Villa Esperanza ahora se sienten más tranquilos, ya que en años anteriores este barrio era inseguro, pero que gracias a la presencia policial se ha reducido el índice delincuencial en los cinco sectores que componen dicho barrio. El barrio está dividido en cinco sectores. Anteriormente, ¿verdad? Había bastante inseguridad, pero gracias, gracias a nuestra policía, ¿verdad? Que ha tenido bastante relación con la población, bastante relación con las estructuras del barrio. Entonces, hay patrullaje y no nos quejamos nosotros de eso, pues. Los pobladores del barrio Villa Esperanza están realizando varias actividades con el fin de recaudar dinero y así iniciar lo más pronto posible con la construcción del puesto policial, que beneficiará a más de 4.000 habitantes y a más de cuatro barrios que quedan ubicados en el Distrito 2 de la ciudad de Estelí. Con cámara de Jairo Leiva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.